Mi nombre es Roberta Benzi, soy una mujer de 40 años que luchó muchísimo en la vida para ser mujer. Soy el primer caso de cambio de sexo en Bolivia, habiendo llevado una trayectoria muy larga, muy difícil, hasta lograr mi sueño que era el cambio de sexo. Pero pienso que ha sido mucho más difícil a partir del cambio de sexo hasta ahora, porque el sueño ya estaba concretado. Entonces, había que luchar por un lugar, había que luchar por los sueños, había que luchar ya por ser y constituirse, constituir en realidad la mujer que yo había soñado ser. Lamentablemente, nací creo en el país equivocado, en el tiempo equivocado, y me ha costado muchísimo llegar hasta acá, hasta donde estoy, lo cual no le resta mérito a mi vida. Por el contrario, le da mucho más mérito porque ha sido más difícil el camino. Considero que hoy los tiempos han cambiado, las mentalidades se van abriendo, los cambios sociales como el que se va dando en Bolivia con un presidente indígena no se habían pensado anteriormente y hoy sí, paso a paso, vamos logrando cambios, ampliando mentalidades y sobre todo ampliando espíritus, creciendo como seres humanos, más allá de lo que puede ser la forma, estamos viendo el fondo. Considero que el mensaje de vida que le doy a la gente, no sólo el de mi pueblo, no sólo el de mi país, sino un mensaje a nivel mundial, un mensaje humano, a nivel humano precisamente, es el de no permitir sentirse discriminados, no permitir y no querer ser diferentes en el sentido peyorativo, porque diferentes somos todos, cada ser humano es diferente del otro. Considero que el aceptarnos y valorarnos como somos, el tratar de brillar lo más posible con nuestra luz propia, es un deber, es un deber de cada persona que se siente una persona positiva, una persona con autovaloración. Efectivamente, el nacer diferentes, el nacer no dentro de lo establecido, nos hace sentir ciudadanos de segunda clase y vamos catalogando a las personas en categorías. He luchado contra eso, he luchado contra el sentirme delincuente por haberme cambiado de sexo, porque efectivamente allá en el año 86, 87, cuando yo cambié de sexo me metieron presa, o sea, fui a dar presa y me ficharon por prostitución, sin saber que si era o no prostituta, que en realidad tampoco me hubiera importado serlo, porque es una opción, cada uno tiene la opción de ser lo que quiere. Pero fui a dar presa y muchísimas veces fui estropeada por las autoridades de mi país y no solo por las autoridades, también por el círculo social que me rodeaba hasta el más íntimo. Hablo de algún hermano o de los primos o de los tíos, porque cometí el delito quizás para ellos de nacer dentro de su círculo social. Entonces, el superar ese sentimiento de delincuencia me ha tomado muchos años. Antes yo me sorprendía muchísimo y me asustaba cuando decían es Roberta Benzi la que se cambió de sexo. Sentía que habían descubierto el delito. Entonces, considero que los años me han dado la tranquilidad de poder decirlo, de sentirme tan orgullosa de mi trayectoria de vida. Soy una mujer que soy cuatro veces profesional, soy periodista, diseñadora de modas, esteticista y chef. Me siento muy orgullosa y muy satisfecha de esa necesidad de seguir aprendiendo, de esa necesidad de seguir sintiéndome un ser valeroso, un ser valioso además, porque considero que el ser una guerrera de la vida, el haber conseguido la vida tras largas batallas de lucha, hacen que el ser humano adquiera estrellas, esas estrellas que les dan a los generales o mariscales. Y si hay un grado más allá del de mariscal, yo creo que ya es el mío porque ha sido muy difícil. Inclusive en mis relaciones espirituales, en mis relaciones de pareja, ha sido muy difícil y como siempre digo, yo tuve muchos maridos, pero todos ajenos. Nunca un hombre quiso casarse conmigo. Dentro de lo que es este entorno y este círculo en el que me quedé a vivir, porque era mi país y todavía quedaba mi padre, quedaba mi casa, quedaba un trabajo social al que yo me debía. Y era mostrarle a la sociedad que personas como yo, personas con discapacidad, personas con otro color de piel, personas con otra opción sexual, son exactamente igual de personas a las personas que nos juzgan. Nosotras no tenemos, o nosotros o las personas diferentes, pueda llamarse, no tenemos la capacidad de ver las diferencias de quizás otras personas. Entonces no los podemos supuestamente juzgar, pero sí yo juzgo la pequeñez de alma, ese ser sordos de alma, ese para mí es el mayor delito. Entonces para mí el haberme quedado en este país también ha sido un logro, porque ha sido muy fuerte, muy violento muchas veces el tener que vivir acá. Considero que he sido una mujer muy capaz, yo fui modelo, pude haber tenido muchísimos más logros como modelo en mis primeros años, porque era un modelo muy linda y controversial. Lamentablemente estaba en el lugar errado. Entonces lo que a una persona le costó diez, a mí me costó mil. Y me siento muy orgullosa de haber pagado los mil por conseguir lo que a otros les costaba diez. Mi historia de vida, mi asidero en esta vida fueron mis padres que me dieron muchísimo apoyo y considero que su ejemplo también debe de ser seguido por muchas otras familias que tienen un problema similar al mío, un problema de cualquier otra índole que hace que ellos consideren que la vida familiar no es como en la fotografía perfecta, porque lo más perfecto de la familia es la fotografía. Considero que no fue un capricho, soy una mujer que he tenido muchísimas muestras de haber nacido diferente, inclusive el médico que me operó, que se me operó en Brasil, le dijo a mi mamá que mi contextura ósea, mi cuerpo, mi cadera, mi vello público, mi piel eran de una mujer. Y efectivamente yo creo que así es porque nunca me sentí hombre, nunca me sentí hombre. Yo me siento mujer en lo integral, en la esencia del ser. Me siento mujer en todo aquello que una mujer puede sentirse y sobre todo en la fortaleza en el vivir, en esa necesidad de vivir mejor, de ser más noble, de ser más fuerte. Considero y sin desmerecer al género masculino que el género femenino es el género fuerte. Entonces siempre fui la fuerte entre mis parejas, tan es así que siempre fui la otra y lo aguanté. Acabo de salir de una relación de 11 años y efectivamente nada se concretó porque él no podía dejar a su mujer por una mujer como yo. La hubiera dejado si yo hubiera sido diferente y sé cuánto él me amó y cuánto quizás me sigue amando. Pero mi historia es sólo para hombres, como yo siempre digo. Es para esos hombres como a veces me ha tocado ser a mí. Yo pienso que me ha tocado en muchos casos ser todo un hombre. Para enfrentar una vida así, para trabajar, he trabajado de todo porque pese a ser cuatro veces profesional, mi país, mi sociedad no me ha permitido el tener una situación laboral de acuerdo a mi capacidad. Mi sueño fue siempre ser periodista, ser comunicadora. He estudiado mucho para ello. Estudié en Chile, tengo un posgrado en Chile al cual fui becada porque había otra mentalidad en Chile. El problema es que siempre volví a mi país porque yo sentía que Bolivia era mi lugar, que yo aquí había nacido. Mi padre era un hombre argentino, pero amó Bolivia. Se vino a sus 30 años y se quedó 50 años en Bolivia y hizo todo un mundo alrededor de él. Fue socio fundador del Automóvil Club. Él construyó carreteras, se luchó por el deporte en Bolivia. Fue un hombre maravilloso y yo creo que heredé de eso de él, una grandeza y una nobleza en cuanto a lo que mi país se refiere. Lamentablemente,